Ah, 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 ah Ya fuck that shit Ah, 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 ya fuck that El yo si me enfina el ritmo que rima Yo le tirare críticas esquiva del cuello Tres escenas le girare Ah, 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 ya fuck that shit Ah, ah, ya fuck that shit Esquivo para Ah, 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 ah Cupe tu cara El perro scumback Antes que una glock mi pecho perfore Antes que por un arrollamiento, mi espíritu la falta en el core A de que un explosivo vuele mi rostro, muera bajo los escombros Por un terremoto no llore, oh mi corazón late muy fuerte Van a tenerme por un largo tiempo hasta que las mentes despienden Deja que espinas a mi rima la inquieta, así puyo tu pobreza mental Cuando en ti se siente, no espere que te llueva la solución Tus miedos hacen que los laureles duerman, estás cagado solo recuerda Que la vida es un depredador, los grados de combate en su pared te acuerda Oportuno es que te dedique a la perfección de tus skills, pido que mucho practiques Jamás tendrás victorias mientras no edifiques su plan de acción Cuyo éxito depende de cuando la apliques Esa hora o nunca mi lady, esa hora o nunca mi sol Por supuesto que esa hora nunca, ya que con pasión por ti no siente al que el vuelo te tumba Pues usa lo que hay sobre tu nuca, yuca que cree que poluca, puca La ciudad verbal se vende por puta, empresario se lucra y tú gra, y antes de cuando madruga Creando versos pa' cambiar conductas, no, no te lo haremos tan simple Flamante y yo en la cuarina fabricamos tibles, separados de estos escuincles Somos dos obreros que sudan fetidos, ellos a Victoria's Secret Aquí estoy observando el hotel de la grada, fanaticadas que se tragan mentiras que graban Sus ídolos se creen un sexual símbolo, pero un sapo no cambia, aunque este se porre compraba Dime, ¿quién me lo niega? El gran impacto mundial que tiene el rap de mi tierra Así que rescata y adáptate al flow que doblega, a tus dioses como Kratos en la mitología griega Que tú me apurras, es peridico, mi peredicto, morir con mi puñal lírico, es legítimo Mi flow a los noventa y pico, que patético, medir tu hombre como un nájericón Son las tres AMO, yo sigo despierto, mato fiebres con el ápice, en modalidad experto Tengo los flacos cubiertos con un flóquero viaja, que en los puestos es azul y del metro Siempre con flasco, con ratura y sin asco, puro tabasco, escupo cuando el culo te masco Tu cráneo fracturó, que tú uses casco, juro soy más, pero que esto es el chiqueto dulce de frasco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!